Eber Álvarez Salinas 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 De la región de Conchucos En el norte, centro, sur y oriente peruano Con estilo propio 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 Que se rompa el piso En concierto andino Guitarra, violín y concertina Para llorar hermano Guitarra, violín y concertina Para llorar hermano Guitarra, violín y concertina Recuerdos incorrables de mi santa tierra Guitarra Guitarra, violín y concertina 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 ¡Gracias! 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 Recordar es volver a vivir ¡Gracias! 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 Antonio Raimondi, Corporation, Pepept cries. Empuido de riquezas que contribuyen a la grandeza del Perú De esta jarana nunca te olvidarás paisana No 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 te olvidarás paisana Ancash, atracción ilegable de los turistas nacionales y extranjeros No te olvidarás paisana 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 Yungay y un galo de los turistas nacionales y extranjeros No te olvidarás paisana No te olvidarás paisana ¡Ayú, ayú, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Guaraz, hermosa ciudad, capital de la amistad internacional ¡Gracias! 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 Fermín Pizcarral, Asunción, Mariscado Zoriaga y Bobabamba, hermosos pueblos de la región de Conchucos. Música Como la flor del guarán, tu muestra tu belleza, linda guarinita. Música Ahora es cuando No nos olvidaremos nunca Música Música La música Hermano los pueblos Por ello, este bello vals para recrear tu sensibilidad auditiva Música Que vibre el violín y la guitarra, como lío donde nació el vals peruano. Música 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 El Perú, siempre eterno. Música 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 Música